Y arrancan, vámonos flecha, ahí está, bueno, la verdad, pues va a ser la juventud contra la experiencia, ya que Selena Lene se está pasando por un excelente nivel atlético. Ahí está, se empiezan a acomodar. ¿Cómo salieron flecha? Pues mira, el ritmo que llevan, nomás por ver la cadencia, me atrevo a decir que van a bajar de 6 minutos sin problemas, sin problemas van a bajar de 6 minutos, ya que Selena Lene es una corredora experimentada, mira, ahí está, ya empezó el caloneo, pasan el 42, el primer 200, un poquito conservador, pues se van midiendo, se van midiendo, pero Selena Lene es una corredora máster que no se la quiere jugar en el último 400, entonces van a poner un ritmo infernal y tratar de sacarles el cierre desde ahorita. La otra chica es Eréndira, ¿ahí está? Eréndira Briseño. Briseño de Club Montes. Mira, las dos encenas, la 1 y 2, pero de distintos clubes. Azucena del Club Montes el tercero, de Tijuana. Mira, ahí pasan el 1-21, 1-21 van por debajo de los 6 minutos. Si ellas hubieran hecho ese chequeo, este, hace dos, tres semanas, estuvieran ahorita en la milla Évito, ya que se querían poner por debajo de los 6 minutos. Estas dos chicas que ven al frente van, incluso Azucena el tercero, van también por debajo de los 6 minutos. Llevan a un ritmo, me atrevo a decir, 5.30, 5.35. Es correcto, ya las dos chicas se despegaron, bueno, un poquito. Pero mira, ahí les está pegando ya el viento en contra. Si tú ves para aquel lado, aquí los banderines, como se mueven hacia el lado, a derecho de nosotros. Así es. Entonces, ahí el viento lo llevan en contra. Cuando pasen aquí enfrente de nosotros, el viento lo van a llevar a favor. Muy bien, pues todo eso influye, colega. Claro que sí. Mira, no se pueden confiar de Azucena. Azucena va en tercero y ella es una chica que cierra muy fuerte en los últimos 400. Pero ahorita aquí el tiro, enfrente es entre la Master, Selene Lenes y Briseño. Ambas encenadas. Geréndira. Ambas encenadas. Y me confirma Javier Laval a Zavala que ambas son pupilas de David Amos. Club Todos Santos. Ahí está. Azucena del Club Jorge Montes. Bueno, les doy el parcial. Del 800 la van a pasar en 252. Así es. Aquí viene Frida Barrios de México. En cuarto lugar, Frida Barrios del Distrito Federal. Karen Aguilar viene en quinto del Club Alcones. Tupila de Julio Flores. Bueno, Isa, te la juegas con la juventud. Por la experiencia. Selene es la experiencia y Eréndira es la juventud. Me voy a ir por la experiencia, Lecha. Por la experiencia dicen que hace la diferencia. Vamos a ver. A ver si en este caso van muy pegaditas. Vamos. La estrategia será la última vuelta donde ya... Mira, la veo, la verdad, va muy cerrada. Se va miriendo una en otra. Se va miriendo. Eréndira la va cazando. La máster, Selene sabe que tiene que poner un ritmo rápido y sacarle el cierre. Yo me la juego, este, pues con la que gane, con la que gane. No perderás. Muy bien, Flecha. Sí me tiebla un poquito la mano porque conozco a las dos, pero el colmillo retorcido de Selene es de muchos años de experiencia. Se estarán guardando para la final, ¿no? Se están guardando. Claro que sí. Eso se va a definir en la última vuelta. Se prepara Rubén Razo con la campana. No se escuchan las palmas. Flecha por ahí. Vamos a fuerte, fuerte las palmas para las chicas de Encelada. Uno y dos. Una de Teporochos, nos dicen. Una de Teporochos y una de Club Santos. Ahí está. Club Montes en terceros pasan en 1.200 de 4.23. Van abajo de seis. Van por debajo de los seis minutos. Increíble ritmo. Frida Barrios. Mieta, aquí mira, vencen que Frida Barrios con él. Mieta de... ¿Mieta de Barrios? De Barrios. De pioneros. Hay dos Barrios. Está Juan Luis Barrios, el actual. Y el récord mundial, ex récord mundial, Arturo Barrios. Valeria Covarrubio. Mariano Carrillo. Zuluz Villaseñor. Jimena López. Lucha Neto. Mira, ahí está. Empieza el... Ahí eres. Selena Lénez se va con todo. Le abre 5 momentos. Veremos si Eréndira puede remontar. Pero ahorita la carrera, básicamente, ya la tiene en la bolsa. La máster, Selena Lénez. La experiencia, entonces, Flecha. Vamos a ver a Selena Lénez. Pero ojo público, ella nació en Tijuana. Ah, es tijuanense. Su primer rayo de luz lo vio aquí en Tijuana. Perfecto. Vamos a ver si se motiva con las farmas y el público también que ayude para ver este cierre. Espectacular, Flecha. Se va con todo. Y se la va a llevar Selena Lénez. Dónde se la técnica, el braseo. Y va a ganar la experiencia. La experiencia, vencia a la juventud. Te lo dije, Flecha. Y eso que no es mi fuerte. Pero bueno, ahí está. Selena Lénez. Selena Lénez. Fue 5'48 y 5'51. Ambas sin problemas por debajo de seis. Este, Azucena Duran. De Club Montes. Barrios. Aquí viene Barrios. Frida Barrios. Se leje. Y la chica de Club Balcones. Karen Aguilar. Sexto. Karen Aguilar. Sexto. La medalla de bronce se la lleva Azucena del Club Montes. Del Club Montes. De Tijuana. Así es. Las primeras dos chicas son de Ensenada. Pero Selena Lénez es nacida en Tijuana. Selena Lénez. Correcto. Villaseñor. Otra máster. Veremos si puede remontar. Otra vez. Mariana Carrillo. Y como rubias. Un cierre de película. Cierre. Cierre. Se va con todo. Híjole. Solos. 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 El cierre fecha. Solo lleva. Lo último. El trimestre. Dando el campanazo. Un aplauso. Es espectacular. Fuerte el aplauso para las corredoras que están calentando el ambiente, Flecha. Para lo que viene. Así es, Isaac. Los corredores de 40 y más no los pueden descartar ya. Desde definitivamente, la madurez, la experiencia importante, la estrategia en este tipo de carreras. Así es. Esas dos corredoras másters, mis respetos. Sacaron toda la experiencia, pues básicamente sacaron del cuchillo, se movieron. Así es. En el número 400. Excelente. Así es. Así es.